¡Hola Manny Makers! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar con ustedes y si han visto este video ahorita es porque lo logré, señoras y señores, porque pensé que esta semana no iba a poner video nuevo ya que estoy aprovechando el tiempo con mi mami y si tú todavía no me sigues en Instagram, ¿qué esperas para que te enteres de todo ahí? Y obviamente en Facebook también estoy haciendo sorteitos, así que estén atentas y atentos, ¿ok? Si ves algo nuevo o notas algo diferente, por favor, también déjamelo en los comentarios porque los voy a leer toditos, les voy a poner una estrella. Y como han visto en el título de aquí abajo, les voy a enseñar 6 truquitos que nos va a ayudar a adelgazar, ya que a veces tenemos esos problemas de sube y baja, eso es lo que a mí me pasa siempre y ahora que estamos en verano queremos ponernos el bikini y no nos entra, especialmente a mí, por Dios. Pero estos truquitos nos van a ayudar muchísimo a controlar el apetito y obviamente a bajar esos kilitos que no nos gustan. ¡Ojo! Recuerden que no existe milagro, si tú te propones a bajar de peso, lo puedes hacer con fuerza de voluntad y obviamente haciendo ejercicios y alimentándote bien. No existe milagro, ¿ok? Ya saben. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! El primer tip que les voy a dejar y es algo súper, súper fácil de hacer con los ojos cerrados, es tomar bastante agua. El agua nos va a ayudar muchísimo a hidratar el cuerpo y también a eliminar toxinas que normalmente siempre consumimos todos los días. También nos va a ayudar a tener una piel súper linda, muy limpia y nos va a ayudar a digerir mucho mejor la comida. Lo único que tienes que hacer es tomar dos vasos de agua tibia, no fría ni caliente, tibia, antes de desayunar, o sea, en ayunas. Esto lo que va a hacer nos va a ayudar muchísimo a no retener líquido. Cuando nosotros retenemos líquido, nosotros nos comenzamos a sentirnos muy pesados y también nos comenzamos a sentir más hinchados. De lo que no queremos, obviamente, tenemos que hacer caso a este gran tip. El segundo tip que les tengo, ustedes van a decir, ¿realmente funciona? ¿Nos va a ayudar a bajar de peso? Pues sí, señoras y señores. Nuestro cuerpo hay que cuidarlo porque es nuestro motor, es nuestra casa. Y si no lo cuidamos, obviamente nos vamos a sentir súper mal, muy cansados, como que si la vida realmente nos pesara. Y es que el segundo tip es dormir sus 7 a 9 horas al día. Tienen que dormir bien para que el cuerpo se regenere completamente y obviamente nos ayude a quitar el apetito por completo. Porque cuando nosotras no dormimos bien, obviamente nos da la ansiedad y obviamente nos levantamos pesadas, chinches. Y nos sentimos como que ya, como que, no sé, como que si tuviéramos algo encima. Así que eso, dormir bien, nos va a ayudar muchísimo a regenerar y eliminar toxinas también con la grasa de nuestro cuerpo. Así que ya saben, chicas y chicos, a descansar muy bien para tener un cuerpo saludable. Tercer tip, lo único que tienes que hacer es ponerle picante a tus comidas, así como lo oyes. Normalmente, sé que no a muchas personas les gusta el picante, pero esto va a hacer que dispare tu metabolismo, ayudando a quemar grasa más rápidamente. Lo único que tienes que hacer es ponerle a tu sopa, a tu estofado, a lo que quieras, un poquitito de ají y comértelo normal. Soportando, obviamente, el picante, no vale ser trampa, ¿ok? Porque, obviamente, el picante va a reaccionar desde adentro y una sensación que te va a quedar como que, uh, calorcito. Y es porque, obviamente, estás quemando esa grasita que no queremos internamente. Cuarto tip, si a ti no te gusta el agua, porque sí he escuchado a muchas personas que detestan el agua por el simple hecho que no tiene sabor, no lo sé. Bueno, le puedes poner un poco de limón, pero sin hacer trampa. No necesitas azúcar para nada. Recuerda tomarlo en ayunas y esto lo que va a hacer es ayudar a tu piel a tener un brillo muy especial, obviamente, estar súper linda y ayudarte con la digestión porque realmente funciona súper, súper bien. Aparte, nos ayudará a bajar de peso, eliminando toxinas y dejar de retener líquidos, que es lo menos que queremos. Así que, ya saben, tomar agua con limón. Quinto tip, y esto es muy importante porque antes yo lo hacía sin saber que estaba lastimando mi cuerpo. Y es que no consuman sal ni azúcar por las noches antes de dormir. Porque, obviamente, la sal retiene demasiado, demasiado líquido y el azúcar se convierte en grasa. Así que, antes de dormir, evitemos ese tipo de comida que contenga mucha sal o azúcar para el día siguiente amanecer con una sonrisa en la cara y no tan pesadas. Y, por último, tip número 6. Esto realmente me costó la vida porque la comida es tan deliciosa y tan rica que, de verdad, hacer este paso ha sido como que algo nuevo para mí. Pero, hay que evitar comer frituras, gaseosas, harinas y todo lo que sea como que demasiado grasoso para ti. Ya que al día siguiente amaneces pesada también y, obviamente, vas generando más grasa en el abdomen y en la parte de las piernas. Que por eso también nosotras tenemos mucha celulitis porque, sí, o sea, es normal tener celulitis. Yo también lo tengo, pero para no acumular más de lo que no queremos, obviamente, hay que ayudarnos muchísimo con la alimentación. Evitemos todas esas cosas que acabo de decir y comamos más verduras y más frutas y, obviamente, tomar demasiada agua. Esto nos va a ayudar a sentirnos ligeras y a tener mejor energía para hacer ejercicios o salir a caminar, a hacer algún deporte con los amigos, ¿ok? Así que, ya saben. Bueno, si les gusta este tipo de video, por favor, no se olviden dejarme mucho, mucho amor y comentarme qué les parece, si tienen algún otro truquito para bajar de peso y poder compartirlo con todos aquí. Y, de verdad, agradecer a cada persona por tanto amor y tanto apoyo que me entregas. De verdad, las amo y los amo muchísimo. Gracias. Esta vez no pude mandar saluditos, pero les prometo que en el próximo video les voy a dar los saludos correspondientes. Así que, si me dejan aquí sus saluditos, también se los agradecería muchísimo. Les mando muchos besos a Caramelados y súper, súper buena vibra. Disfruten mucho con la familia y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. ¡Chau, chau!